Muchas gracias, en nuestra segunda entrega haremos una radiografía de cómo afectan a la sociedad, a sus familias y a ellos mismos las personas que delinquen, pero además cómo se desvanecen sus sueños tras cometer un delito. Veamos. Estas imágenes son un reflejo de lo difícil que es la vida en prisión. Un mundo lleno de carencias e insalubridad, donde a cada paso hay una historia diferente. Gente que ha marcado la vida de dos familias, la de él, la de la víctima y en muchos casos la de toda una sociedad, como el reciente caso del asesinato de una estilista en la ciudad de Santiago, que conmocionó al pueblo dominicano. Y es que en las cárceles dominicanas están recluidos los que, a punta de pistola, con cuchillo y usando la fuerza bruta, escribieron literalmente con tinta indeleble su propia historia, tronchando sueños y anhelos que desde niños llevaban muy arraigados. Para muchos, ser médico, abogado o desarrollarse en cualquier área productiva es algo que un arranque de ira o un delito premeditado tronchó. Bueno, yo quería graduarme en ingeniería electromecánica, quería trabajar eso, pero no he podido cumplir mi sueño porque estoy dentro de una cárcel. Pero no solo lo que tiene que ver con el desarrollo personal se ve afectado cuando una persona está en prisión. El no poder estar junto a los seres que ama, ver cómo crecen sus hijos o no estar en el funeral de un familiar o amigo de toda una vida, dejan ronchas que quedan muy marcadas a lo interno de cada recluso. Más traumas, más odio, más rebeldía, más frustración, menos posibilidades de crecimiento humano, más odio a la sociedad, más rencor, más enanismo emocional. Todos los tres, porque mis hijos estaban divididos para toda la parte. Una parte la tenía mi mamá, una parte la tenía mi papá, otro lo tenía el que era esposo mío. Pero, aunque quizás ni lo imaginan, además del que comete el delito, las consecuencias más fuertes las sufren sus hijos cuando son víctimas del rechazo y la exclusión social, por un acto del que nada tuvieron que ver. La misma institución es donde estudian, no lo quieren, o donde estudiaban, no lo quieren. Tienen que irse a otros lugares donde son anónimos. Las madres de los amiguitos con los que esos niños jugaban, que no tienen la culpa de nada, no quieren que se junten con ellos. Esta es la cruda realidad que viven miles de presos, que tienen familia que aspiran a tenerlos junto a ellos, con una conducta diferente, aunque sea en los momentos finales de su vida. Pero esto no es todo. En nuestra tercera y última entrega veremos cómo en prisión no concluye el calvario de los presidiarios, pues cuando salen de la cárcel se encuentran con la dura realidad de una sociedad que los excluye. No se pierdan mañana nuestra tercera entrega. Vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias.